Muy buenas a todos, estamos en otro capítulo más de Metal Gear Solid V Phantom Pain, vamos a seguir con la misión que ahora, como sabéis, el otro día era una misión secundaria, lo de ir a por Emirates, ya está completada, a pesar de que fue todo el tirón, esa ya está completada, que era contactar, en el caso es que salí para guardar y tal, y bueno, pues ahora al ir a entrar he visto que la secundaria ya no puedo acceder, porque está completada y que ahora es una principal, que se me ha camino al infierno, así que bueno. Vamos para allá, por cierto, estuve desarrollando, voy a decirle que sí, porque he estado desarrollando varias cosas más, entre ellas lo de la carga 2, como veis ahí, lo del fulto, lo he puesto ya para que pueda llevarme vehículos y cosas pesadas allá a la Mother Base, y ahora mismo no me acuerdo que más cosas, tendría que mirarlo detenidamente, pero no me voy a poner a mirarlo ahora, vamos, sé que todo esto lo hice ayer, antes de irme a dormir, y ya estoy jugando al día siguiente, A ver, sé que no sé muy bien qué fue lo que compré, pero sé que hice bastantes cambios, bastantes mejoras, compré, desarrollé nuevas armas y demás, y vamos, que de tener 500.000 puntos a tener 90.000 o así, me lo gasté bastante, ahora mismo no sé en qué, pero me lo gasté. Vale, esto ya lo habíamos hecho. Vale. Me han концеido en cualquieridad que me acompaña a lados, pero no sé, es muy. O sea, izquierdo lo criticarán, intentaré hacer uno de los demás, y podrías zacuar, y te preocuparte en las mainsíales. Cuidado, pudiado. Bueno, ya hemos llegado, había cortado ese cacho del principio de la misión, porque eso ya lo habíamos hecho en el anterior vídeo, así que hemos ido directos al grano, que es aquí, hemos recorrido todo este cacho, aquí hay un montón de sitios, así que es posible que me den la misión bastante baja, porque he salido prácticamente con un caballo disparado, paso de repetir lo mismo que ya había hecho, entonces he venido aquí directamente, y tenemos un avión bastante bajo. Tocaplotas, un helicóptero, mejor dicho, se está ahí dando vueltas, y la verdad es que es difícil asomarse así, a investigar la zona, y además es incómodo bastante el tener que estar, estoy por meterle un bombardazo, lo único que me tendría que cambiar de equipaje, de equipamiento, y para ello creo que debería de, o sea, no puedo cambiar de equipamiento, ¿no? Yo tengo el set número 1, equipado, pero tengo configurado en el 2 y el 3, otros, con... A ver, ¿al más ítems? Bueno, puedo pedirlo desde aquí, claro, estoy por pedirlo, eh, me quitan 9, pero es que seguramente vengan más, no lo estoy muy seguro, lo mismo vienen más y ya los ponen alerta, eso sin filtración, ¿no? Bueno, pues vamos, ya está, hostia, pero es que mira todo el peña que hay, eh, y encima van con ceques, la primera vez que vemos a peña montada en ceques, que son estos. 5 pedidos de armas armas, el mismo modelo que el que está en la caja, parece que están casi listos para comenzar a desplorarlo. Análisis completado. Son soldados bastante buenos. Es que no me los escanea. Es que ese tío por algún motivo no me lo termina de escanear. Ya me mato por aquí por escanear al tonto lava este. ¿Dónde que te... cago en... Vale. Hay un interruptor de luz, supongo. Aquí estoy muy expuesto. ¿En la entrada hay alguien? Parece que no. ¿Que hay dos ahora? Pues suena doble aquí. Uy, uy, uy. A ver, me está enfocando hacia aquí. En serio, me suena a dos helicópteros. Vale, a ver. Esta parte está bastante, bastante abandonada. Ah, bueno, pues vamos a cambiar, eh... Por favor, seleccione un punto de desplazamiento. Disponiendo. El buddy departeando en el área de operaciones. Solo se ve la silueta a través del muro. Análisis completado. Análisis ha llegado. Es una de las electores que son los que tengo marcados. Si nos hemos dejado alguno, nos lo marca. No hay nadie por aquí. Aquel me lo ha marcado, aquel no lo tenía, me lo he marcado, lo voy a marcar hoy también. Así lo tenemos doblemente marcado. Por cierto, lo que estáis escuchando ahora mismo es otro helicóptero que está aquí en la realidad. Está pasando por el lado de mi casa, así que si oís como Dolby Surround son dos helicópteros. El de mi casa y el del juego. A ver si se va de una maldita vez. Vamos a mirar aquí. Estaría bien coger a alguien que esté alejado del resto e interrogarle. Quizás esa es una opción, lo que pasa es que ya está metiéndose cada vez más hacia adentro. En principio vamos... Tengo que ir directo ahí en principio. No sé cómo. Vamos a pasar por ahí, por debajo del puente. ¿Dónde viene el helicóptero? Acabo de oír como cuando alguien me tiene en punto de mirar. Se oye como el reflejo ese. Pero no me ha salido la marca. Esto rolla un montón. Mira, están yendo todos los soldados hacia donde yo voy. Vale, este es el que vamos a interrogar. Lo que voy a hacer es... directamente... traerla hacia aquí. Vamos a hacer que se dé la vuelta ahí. Helo para熱a, no déjame vosotras. Hostia, hostia... Hostia... Pues... Quéffectual. Astri. La reforma... Adidas... Hacer volar aquí a alguien muy arriesgado, ¿no? Oh, 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 me está viendo. Hostia, ese tío viene directo, ¿eh? Aquí hay mucha luz, vamos a entrar, voy a apagar la luz. Espera, joder, ¿de dónde viene? Está viniendo por aquí, ¿no? Está dando otra vuelta hasta que él mirale. ¿En serio se da toda la vuelta? En lugar de comunicarse con un compañero y decir, oye, he visto algo raro ahí bajo el puente. Hacer cosas a ver qué pasa. Bueno, se da toda la vuelta. ¿Por qué se mosquean? Estoy tumbado. Ahora estoy por la luz. Ah, no, vale, han visto al otro. Quizás que no lo iban a ver. Estaba bastante jodido, ¿eh? Esto ya empieza a ser un canteo. Se ha comunicado. Creo que... Mmm... Voy a aguantar todo lo posible. Voy a poner la caja en esta. Ahora mismo no lo voy a usar, pero... Es bueno tenerlo a mano porque... Uff... Y aquí no creo que vengan. Si me voy a quedar aquí, pues... Pero es que van a empezar a despertar aquí la peña. Y se va a liar aquí una de soldados. Tengo que moverme, tengo que moverme, pero ya. Ahí entro este edificio. Si puedo entrar por el tejado. Me parece un acceso bastante fácil. Todavía no me lo creo ni yo que no me hayan pillado. A ver, aquí habiendo en el tejado... Pero bueno... En principio no me tendría por qué ver. Si no cambia de ruta y... Mira hacia aquí. Parece que vamos a estar en lo fácil. ¿Puedo utilizar el sonar? Vale, he detectado a ese tío. Tengo que apagar luces. Bueno, el que pasa acá ¿No? Tengo que apagarse. Espérate, que lo mismo ahora... Hay un edificio ahí... A ver, vas a ver tú cuánta peña. Ahí están los seques. ¿Será mucho cantidad pagar aquella? Mira un juego. Es que me enfoca toda la puerta. Esta y creo que alguna más, por allá, por aquí. Me voy a dirigir por este lado. Espera, ¿por qué escucho tanto ruido por aquí? Creo que es el perro, pero me raya cualquier cosa. Bueno, así hay bastante iluminación. Mira, ya estamos casi, casi. Esto... tensión a tope, ¿eh? Bendito perro, la verdad es que... venga, 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 venga. Apenas he asomado la cabeza. Me he asomado en el área. ¿Cómo? ¿Franco tiradora enemiga? ¿Eh? ¿Ha dicho que fuera un tirador enemiga? Si me la cargué en... En un capítulo anterior, es quiet. Ya está en mi base. Calla, coño. Me van a atraer aquí a todo el mundo. Este creo que lo puedo hacer volar rápidamente. No me da el juego ni a mirar quién es. Vuela... y ya está. Vamos. Este tío viene desde aquí. O no. No, creo que está por el otro lado del hangar. Pero también me da la sensación de que está... No retalentada. Joder. A ver si me importa dónde meterme. Creo que está un poco difícil meterme por esa parte. A ver si puedo salir por aquí. A ver si puedo salir por aquí. A ver si hay un hueco. A ver si hay más probabilidad. Más... Por cierto, eh... Para no quedarme corto, voy a pedir ya una entrega de suministros. Un momento. ¿Hay una alarma? Pues por la tormenta de arena. Hostia, esto viene de puta madre. Creo que esto pasa por encima. Sí. Vale, rápidamente la caja de suministros. Tenemos que aprovechar. Justo además con la tormenta de arena, el helicóptero no nos va a ver. Vamos a pasar por encima de esto y vamos a adelantar hasta aquí. Luego ya nos apañamos por allá. Vamos a lanzar un cacho. Bastante importante para la tormenta de arena. Uff. Bien, tío. ¡Suscríbete! Vale, 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 venga, venga. Es que aquí también está lleno. Vale, y si apagó ahora que está la tormenta arena, estos focos, va a ser muy chocante, pero bueno. ¡No! ¿Por qué saltas? ¿No hay una escalera? No, no hay escalera. Espera, aquí se ha pasado la tormenta y yo estoy aquí tan tranquilo. Apenas que el principio de la misión, por no repetir lo mismo que el otro día tranquilamente, me lo haya hecho rápido y haya recibido tiros y me hayan dado de todo. Porque, como siga el ritmo que estoy ahora, este mismo hubiese salido muy bien, como para un S. Vamos, no me han pillado. Y estoy en una zona bastante jodida. Si todo hubiese salido así, la puntuación hubiese sido alta, pero... La cagué con eso. ¿Quién ha dicho pérdete? ¿Este viene hacia aquí? Vamos a ver por dónde viene. Vale, eso que hay en la puerta. Y ahora vas a subir las escaleras. Muy bien. Viniendo hacia mí. Me voy a gastar munición en ti, mira. Ha sido un poco... ¡Hostia! Ese tío es bueno. Ha sido un poco ridículo, la verdad. Ha sido... no sé. He quedado gracioso. Espero que no se den cuenta. Cuidado por aquí. Vamos a darle mimos al perro. Que lo está haciendo muy bien. A mí me está alertando todo el mundo. Es que aquí hay mucha, mucha luz. ¿Por qué briné? No, cojones. He encontrado un arma. Hostia. Venga. Ya casi lo tenemos. Aquí hay un póster. Pero es que... Lo tengo repetido. Y creo que da igual que lo coja. Pero bueno, sí lo voy a coger. Se va a hacer de día. Se va a hacer de día. Esto prácticamente de día. Tengo un fullton desarrollado igual. El... Me la juego y... Duermo estos tres. Y una vez que los tenga dormidos... La robo el Zeke. ¿Qué? Este... Lo duermo. Creo que lleva casco, ¿no? Me ha dejado hacer zoom sin levantarme. Por paso, levantarme mía. No llevaba casco porque le he metido una... ¡Ey! ¡Depare a ti! Coño. El Zeke. Vale, de puta madre. Me llevo a estos tres y al Zeke. Por favor, déjame llevarme al Zeke. Venga, Snake. No da ruido. Digo, Big Boss. Venga. Zeke. Sí. Tengo un Zeke. ¿Cuánto? ¿Me ha costado 10.000? Coger el Zeke. Hostia. Me ha costado 10.000. Me ha costado 10.000. Coger el Zeke. Me ha costado 10.000. 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 Madre mía. Ya os digo yo que aquí... Voy a venir más de una vez a... A llevarme gente. A llevarme Zeke. Y llevarme de todo. Creo que se llamaban Zeke, ¿no? Al menos así en una de las entradas anteriores... Se llamaba... Hostia, un contenedor. Contenedores. Y están aquí sin... Sin vigilar. Contenedor... A la base. El primer contenedor de robo. Hostia. Que canteo. Es verdad que el helicóptero ya no está por aquí por esta zona. Vamos a entrar por aquí. No. Esto tengo que usar tarjeta. En este juego todavía... He visto puertas con tarjeta como en los antiguos Metal Gear. Pero... Hostia, hostia, hostia. Pero todavía no he visto ningún... Joder. Esto está yendo otra vez. No he visto ninguna tarjeta. Que me permita... Acceder. Voy a entrar por esta parte. Pero... El sniper me lo tengo que quitar de encima. Si sí. Y este de aquí atrás, por si acaso. No voy a entrar por ahí. Está... Está bloqueado. Hostia, que se ha cambiado posición. Venga. Pero... Si le había dado la primera. Entra en este edificio. Entra en este edificio. ¿Durmes o no? Tío, duerme. Me vas a adelantar tú, en serio. Que eres peor que el oso. Se me acaba de romper el silenciador. Y este tío no se ha dormido. ¿Quién coño es este tío? Análisis completo. ¿Este tío qué coño le pasa que no se duerme? Está bubeado. ¿Aquí qué mierda pasa? Si él me va a hacer joder todo lo... Me cago en la hostia. ¿Ahora se duerme? Pues ahora te robo a ti y al contenedor. No tengo que pedir recursos. Pero... Eso... Voy a coger esto. Venga, venga, cógelo. Rápido, coño. Hostia. Los recursos los voy a pedir aquí atrás. Por favor, seleccione un punto de desplazamiento. Los servicios solicitados. ¿Dónde está? Pedido. ¿Dónde está solicitado? Vamos a ver la marca del suelo donde lo he solicitado. No me jodas. No me jodas. No me jodas. En serio. No sé si os habéis dado cuenta, pero... Igual cae algo de rebote. Vamos a esperar porque igual cae de rebote. Cuando me caiga el silenciador... Me vale. Madre mía. En serio. A ver cómo cae. No, tú eres el silenciador, ¿a que sí? Me cago en la puta. No me vale también. No me vale. Lo podría haber tirado aquí tranquilamente y no pasa nada, coño. Si, es porque el lago está registrado. No he asombrado que lo hagas. Si, es que estoy dando mucha vuelta. Lo siento. Pero el sé que... Toda la mierda esta me... me ha cegado... ¿Este edificio... dónde tiene la entrada? Hostia, si hay tres contenedores. Suplie de desplazamiento completo. Son muy golosos, son muy golosos, y este edificio no tiene entrada, son muy golosos, tres putos contenedores y aquel, wow, y hay más por allí, vale, me vais a permitir que vaya un poco a coger un par de contenedores, me la juego. Dejo a este dormido, que es el único que va a ser cercano a Gaiwon, donde no está aquel. Aunque lo deje dormido, no me voy a jugar a hacer el Fulton al tío, mira, aquel se está cayendo. También manda huevos que la base entera sea tan estúpida, compañeros que no hacen el cambio de turno, porque se supone que ya ha pasado el día y no hacen cambio de turno, o porque se ha roto el tronado o se ha mandado a hacer, luego las cajas, los contenedores enteros que les, vamos, se estoy robando aquí, ¿el helicóptero lo puedo robar? No, ya, 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 para, 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 por dios, vamos a centrarnos. A ver cómo entramos aquí, es lo que tenemos que mirar, dejarnos de, de todo eso, coño. Y no ha entrado todavía nadie, creo que, ¿puedo entrar por arriba? Oye, ya que estoy, voy a mirar si se puede coger el helicóptero, sé que he dicho que no, pero es que está muy cerca. No, esto no se puede. A ver a fliparse un poquillo. Puedo entrar por arriba, supongo. Sí, puedo entrar por aquí. A ver, a ver qué hay por aquí. Qué coño. Se supone que es aquí. Me hace falta la tarjeta. Hablando de la tarjeta y me hace falta la tarjeta. Joder. No hace falta la tarjeta, claro. Como los viejos tiempos, hombre. Luego también llevo el escudo este que cuando está al sol hago un reflejo. Flipante. Bueno, aquel viene desde aquí, ¿no? Y en paso de ponerme a interrogar a este que tengo aquí al lado, voy a interrogar a este que está viniendo hacia mí. Pero es que no es el único. Tienen más. Y va en un Zeke. Vale, voy a dormir a este y el Zeke me lo llevo. Otro igual que el de antes. Bueno. A ver si diga 3 igual del Zeke. A pesar que no. Vale, pues a este. Este que está aquí detrás lo pueden interrogar bien. Vamos a ver cómo eres. Te voy a coger así, así te tengo más controlado y te voy a llevar para atrás. Que lento arrastras a Snake. Que costumbre con el Matleneck. Que hay ya el Big Boss. A ver, aquí. Tres están allí como tontos. No, cuatro. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se pone en la metralladora. Mira. Mira, el juego es una puta maravilla. Pero el botón triángulo. Lo inoportuno que se hace. Me cago en la hostia con el botón triángulo. Esta táctica también es muy buena para escapar. ¿Dónde coño me he metido? Aquí he muerto, y vamos, y estábamos, pero de sobra Se sabía que había muerto ya No cuenta nada de lo que me he llevado, no cuenta nada de lo que me he llevado Nada, nada, nada ¿En serio? Mira, mira Mira Que lleva una hora Que llevo una hora para infiltrarme Me he ido todo de puta madre Estaba al lado del... Paso de hablar Es que voy a saco ya, es que me la suda ¿Dónde coño está Emeridge? Ya ¿Le voy a meter en la celda allí de la Motherface? Le voy a mirar en la cara, con el pillo ¿Serás un normal? ¿Sabéis qué? Que... Necesito relajarme Porque... Después de meterme hasta el fondo la va seguro tras de hacer todo Lo que voy a hacer es dejar para el próximo vídeo Y nada, allí veréis ya cuando entre y cuando libera a Emeridge y lo que sea Pero esto ya, hoy no Ya tenía bastante acción por ahí Y la infiltración y bombas y tiros y todo Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo Que pintaba muy bien al principio Y poco a poco se fue yendo a la mierda Dadle a like y nos vemos en el siguiente Hasta pronto, chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!